Después aparece en los tweets destacados uno de Kailai, de la misma Kaeli que dice Gente que vive en el pasado y se preocupa por un video de hace 6 años Hola que tal coches como están? Espero estén bastante, bastante bien, me da mucho gusto saludarles El día de hoy se filtró un video porno de una de las youtubers mexicanas más reconocidas a nivel mundial Hablo de Patricia Kaeli, su canal en Youtube es Kailai, alguien filtró este video? Vamos a ver todos los puntos de por qué se filtró este video y cómo estuvo esta situación El día de ayer Patricia Kaeli vía Twitter había comentado lo siguiente El día de ayer primero de abril Kaeli mencionó lo siguiente Oka, así está la cosa, me perdieron mi maleta con mi cámara, mi visa y más cosas importantes Lo peor es que la aerolínea no me ayuda en nada y mi maleta fue la única perdida Me ayudan a mandarles muchos, muchos mensajes mis amores, estas son sus cuentas Y arroba a la aerolínea La aerolínea donde viajaba Kaeli era Ryanair Y esos fueron los mismos que nos hicieron responsables de buscar la maleta de esta youtuber Muchísima gente apoyó a Kaeli haciendo bastantes comentarios en contra de esta aerolínea Pero fue inútil todo el apoyo que le brindaba a sus suscriptores para que la aerolínea hiciera algo para recuperar la maleta de Kaeli Pues fue así como se le perdió la cámara donde venía el material íntimo de esta youtuber mexicana Pero aquí ojo vean, uno de los youtubers mexicanos que dio a conocer la primicia de que existía un video de Kaeli Fue el famosísimo Metzivergas que queriendo o no mencionó que había un video íntimo de parte de Patricia Kaeli Que se había filtrado ¿Y por qué digo queriendo o no? ¿Por qué él quería hacer ver esta nota como que no lo compartieran? Como que no se fijaran, que no se metieran a ver el video de Kaeli ¿Ustedes creen posible esto? Pues obviamente no Obviamente una de las por las que Metzivergas es conocido en el mundo de Youtube Es por dar a conocer noticias de youtubers Y no se iba a quedar atrás con este video De hecho uno de los videos más vistos en el canal de Metzivergas Es el video íntimo de una de las presentadoras de multimedios Que se llama Vivian Cepeda Y resulta ahora que él no quería que se compartiera O que la gente se enterara que existía un video de Patricia Kaeli en la intimidad Y puedo creer que realmente su intención de Metzivergas era buena De no dar a conocer el material de Patricia Kaeli ¿Y por qué te lo digo que le puedo creer? Porque Kaeli es una de las vacas sagradas de Youtube México Y no solo de Youtube México Sino de Youtube Internacional Es de las pocas mexicanas que cuentan en la plataforma de Youtube Con más de 10 millones de suscriptores Se le suma a Yuya, a WhereverTumorro, a Luisito Comunica, a los Polinesios Son muy pocos la verdad, Youtubers mexicanos que tienen esa cantidad de suscriptores Es por eso que se les respeta un poco más para poder hablar de ellos Y todos sabemos que el Metzivergas, su contenido se basa realmente en trolear o en hablar mal de los Youtubers Muy pocas veces habla mal de Youtubers mexicanos Y por ahí mencionaba otro Youtuber como MAURG1 Que Metzivergas tenía que pedirle permiso al WhereverTumorro si quería hacer un video sobre él ¡Mexi! Le pido permiso al WhereverTumorro para hacer videos ¡Ay no mames wey! Imagínense hasta donde llega el ser de los Youtubers vacas sagradas de México Como lo es Kaeli, como lo es Yuya, como lo es Luisito Comunica, a los Polinesios Todos estos Youtubers que tienen una gran masa de suscriptores Que les ha respetado más Y el caso de Kaeli con el Metzivergas es por eso Más que nada es por eso que el Metzivergas no quiera hablar mal de ella Y que trate de que el video no se difunda Cosa que va a ser imposible la verdad El Metzivergas fue de los primeros Youtubers en ver el contenido íntimo de Kaeli A las 5 de la madrugada del día de hoy estaba haciendo un video Este es un video que estoy grabando a las 5.18 am 2 de abril 2018 Un tema bastante grave, bastante serio Desgraciadamente han filtrado un video íntimo de Kaeli Y prácticamente ahí se desató la bomba en que muchos se dieran cuenta de esta información Se iban a dar cuenta de todas maneras del video de Kaeli Si no lo daba a conocer el Metzivergas lo iba a dar a conocer a alguien más Vamos a ver lo que mencionó el Metzivergas Hace 16 horas el Metzivergas tuiteó lo siguiente Amanecer con unas risas es lo mejor del world O sea del mundo Eso da a entender que se estaba enterando del video de Kaeli Porque posteriormente minutos después tuiteó lo siguiente No lo puedo creer Si es Kaeli A los pocos minutos después dice El sexo es algo natural Grabarte a ti mismo teniendo sexo es natural Pero esto será un escándalo debido a la magnitud de Kaeli Y a la audiencia que no va a comprender que como ya he dicho El sexo es algo normal y natural Increíble Y le mandaba un mensaje después a Kaeli que decía Urge DM Y ya después una hora después decía No compartan video no por de Kaeli Se ha violado su intimidad Y no está bien que lo estén descargando o compartiendo Les pido de favor que borren los links Los que han puesto dicho video se ha filtrado sin el consentimiento de Kaeli Así que repito no lo compartan Denuncien Y ya después él compartía su video donde decía No compartan el video no por de Kaeli Y el enlace de YouTube Estos fueron los tweets de Metzivergas Realmente si buscaba vistas en Metzivergas No quería dañar la imagen de Kaeli Eso es obvio Pero vistas si buscaba Así que en vez de haberla beneficiado Mencionando que no se compartieran estos videos Yo creo que lo hizo más grande Pero en fin así son las cuestiones en el internet Tantísimo niño rata ha de haber visto este video Vamos a ver lo que piensa la gente del video de Kaeli Uno de los tweets más destacados en la plataforma de Twitter Fue del youtuber español Dallas Review Que hace unos días tuvo un debate con el Metzivergas Y este le comentaba en su siguiente tweet Nadie se había enterado y ahora tú le has dado difusión Además de las muchas veces que lo has hecho Con otras chicas compartiendo sus videos filtrados Espero que Kaeli te denuncie Ya que vive en tu mismo país Y cuando quieras te llamo again Y te vuelvo a abrir el culo Este fue el tweet que hasta el momento Cuenta con 276 veces compartido Y más de 2200 corazones El usuario de Twitter Arroba Ruido Menciona Mi hija de 6 años Antonieta Miraba tus videos Era su ejemplo a seguir Hoy en la mañana me levanté Y estaba imitando poses de índole sexual A lo cual me explicó Kaeli se lavaba raro su florecita papá Que mal ejemplo das a los niños Una pena Pero tendré que demandarte Quien sabe si sea sarcasmo de este tuitero Que al parecer si lo es Porque su biografía en Twitter dice No es humor negro Pero en fin Si es verdad Yo creo que son temas muy delicados Porque realmente El público de Kaeli Si es un público infantil En su mayoría Después aparece en los tweets destacados Uno de Kailai De la misma Kaeli Que dice Gente que vive en el pasado Y se preocupa por un video De hace 6 años Mis amores Ustedes me conocen Y saben como soy en realidad Soy la misma que se preocupa Por hacerlos reír Y que pasen un buen rato siempre Y a la gente que quiere joderme Les dejo esto Este tweet de Kaeli Tiene más de 1100 veces compartido Y más de 11000 corazones Además de más de 2000 comentarios Y vean aquí un dato interesante El usuario de Twitter ArrobaDannyCots1 Menciona lo siguiente Para complementar la info Y sube una captura de pantalla De ArrobaMonkeyDGarp Que dice Para los curiosos Este video No es de ahora Y no fue un error De la aerolínea El video lleva Desde el 2014 colgado Y fue grabado Entre el 30 de noviembre Del 2012 Y el 8 de diciembre De ese año Aquí un screen De uno de los únicos Dos videos Que sale con esas uñas De hecho Kaeli En Twitter Es tweet topping Y ya lleva Desde la mañana Del día de hoy Como tema relevante Cuídense mucho Cochos Me da mucho gusto Saludarles Recuerden darle like Compartir Y suscribirse al canal Aquí abajo Les dejo mis redes sociales Para que le den like A mi página de Facebook Asimismo me sigan En Twitter En Instagram Cuídense mucho Cochos Y nos estamos viendo pronto Sale pues Bye